... ...esta feria que no te falte el rebujito... ...pídelo siempre de Sprite y Manzanilla Azuleta... ...ya sólo tienes que disfrutar de la feria en compañía de los tuyos... ...con Sprite y Manzanilla Azuleta... ...todo te sabrá mejor... ...bueno seguimos paseando esta tarde de jueves de feria... ...por el Real de Marchena y ahora hacemos la próxima parada aquí en los 40 y yo... ...que están ahora mismo todos disfrutando de una paella... ...de un buen plato de paella... ...y será mañana viernes a mediodía cuando disfruten de una gaspachada... ...así que vamos a pasar y hablar con algunos de los que ya han disfrutado de esa paella... Si ella sufría, si ella sufría, si ella sufría... ...el que eres que te ofrece nunca es mentira... ...no quiero que a la fuerza me de tu amor... ...me de tu amor... ...no quiero que a la fuerza... ...me de tu amor... ...no quiero que a la fuerza me de tu amor... ...el cariño es lo mismo... ...que ruiseñor... ...el cariño es lo mismo que ruiseñor... ...bueno aquí estamos echando un ratillo... ...con los amigos de los 40 y yo... ...buena... ...muy buena... ...¿cómo te llamas? José... ...¿cómo estás viviendo en la feria? ...hombre la verdad... ...como tú puedes comprobar... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...aquí muy buen ambiente ¿no? ...acompañado de amigos... ...sí, sí... ...aquí estamos todos... ...amigos... ...de la caseta... ...siempre llena la caseta esta ¿no? ...siempre llena... ...siempre llena y sin espacio... ...está bien un poquito apretado ¿no? ...estamos un poco apretados... ...llevamos un tiempo pidiendo... ...que nos den un poco más de espacio... ...pero hasta ahora no hemos tenido la suerte... ...como ponen los 40 y yo... ...se piensa que son 41... ...pero son más de 41 ¿no? ...somos cerca de 120... ...y una gran lista de espera... ...la verdad que sí... ...que este año han venido a apuntarse... ...bastantes parejas y... ...deseando de entrar... ...pero ahora mismo no tenemos oportunidad... ...de darle sitio... ...la verdad que no... ...¿qué es lo que tiene esta caseta? Yo creo que el ambiente que tiene es la... ...la... ...una... ...como aquel que tiene... ...esto es de una familia... ...y... ...los conocidos más o menos ¿no? ...sí... ...aquí estamos... ...todos nos conocemos... ...somos grupos de amigos y... ...este es el buen ambiente ¿qué hay? ...y... ...tienes que echar con la paella ¿no? ...hoy toca paella... ...ayer fue cena... ...tienes... ...pescaditos... ...el lunes fue la pimenta... ...en fin... ...todos los días y algo... ...la verdad que no paráis ¿no? ...no, no, no... ...no nos adaptamos... ...la verdad que no nos adaptamos... ...el presidente se lo curra o no... ...pues ya ve... ...ya ve... ...hoy nos vamos a preguntar... ...que ya ha salido mucho... ...y dice ya voy a dejarme tranquilo... ...que está... ...pero vamos que... ...que sí se lo curra bien ¿no? ...la verdad que sí... ...que tenemos un precio... ...que no nos lo merecemos... ...y no es porque está delante ¿no? ...no, no, no... ...hace falta... ...no hace falta... ...ya pues... ...a seguir disfrutando... ...muchas gracias... ...y seguimos aquí... ...en la caseta de los 40 y yo... ...buenas tardes... ...buenas tardes hombre... ...tu nombre... ...eh Andrés... ...Andrés que pasa... ...como ha estado esa paella... ...yo todavía no lo he probado... ...no lo he probado todavía... ...pero bueno... ...ya llegará, ya llegará... ...ah bueno... ...es que veo muchos platos por aquí... ...muchos platos por aquí vacíos... ...no siento yo ninguno ¿no? ...no, no... ...yo no he tomado nada... ...yo acabo de llegar a mí... ...ni las copitas de vino tampoco... ...no he salido en toda la feria... ...ahora... ...ahora llega ¿no? ...ahora acabo de bajar... ...entonces no te voy a preguntar... ...como te lo estás pasando en la feria... ...y acaba de llegar ahora mismo... ...y mañana viene y me lo puede preguntar... ...¿sí? ...¿seguro? ...seguro... ...¿y vosotros qué, cómo vais? ...muy bien, muy bien... ...es verdad lo que dice que acaba de llegar o no... ...eh, acaba de llegar... ...hace un ratito pero... ...pero... ...pero mira la copita de vino la de suya... ...jejeje... ...tampoco... ...tampoco era la mía... ...era mi compañero, mi compañero de trabajo... ...estáis bien ¿no? ...eh... ...eh... ...está buenísimo... ...está muy bueno... ...aquí estas familias son de Cádiz... ...eh... ...ah, son de Cádiz... ...ahora vamos... ...vamos a hablar con ellos... ...ah, de qué les... ...vamos internacionales... ...vamos a ver... ...a los amigos de Cádiz... ...ve... ...quiénes son los... ...a ver si puedo pasar por aquí... ...un momento... ...quiénes son los de Cádiz por aquí... ...a ver... ...estos son los de Cádiz... ...y qué tal... ...cómo ves la feria de Marchena... ...bien, bien... ...muy grande... ...otros años no... ...la primera vez... ...la primera vez... ...sí, es que trabajamos aquí... ...me han venido la primera vez... ...que estáis... ...trabajando por aquí... ...tenéis familiares o qué... ...sí... ...mi primo... ...primo no... ...tú también eres de Cádiz... ...no eres de Marcena... ...no eres de Marcena... ...tienes una cara de... ...de caditano que no veas... ...te vas... ...no... ...pues muy bien... ...venga... ...que disfrutéis... ...¿te quedas todas las semanas de la feria aquí... ...o te vas... ...todas... ...pues bien... ...con esta gente... ...venga... ...hasta luego... ...la verdad que en esta caseta... ...nos tratan como casi en ninguna... ...la verdad que nos tratan todas muy bien... ...pero aquí especialmente... ...es que cada vez que venimos... ...nos ponen vida... ...tenemos aquí al presidente... ...que se cree que estamos sin comer... ...pero siempre nos trae algo de comer... ...muchas gracias Dani... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...señora... ...que pasa... ...que se creía usted que no se iba a escapar... ...no... ...yo no voy a decir nada... ...yo sé... ...¿por qué? ...no... ...el arroz como estaba... ...muy bueno, muy bueno... ...ya estáis diciendo algo... ...hombre... ...ya estoy diciendo algo... ...una caseta muy buena... ...muy bonita... ...y que voy a decir... ...la feria que es... ...bonita... ...muy bien... ...muy bien... ...¿como vive usted la feria... ...se te suele... ...el primer día... ...de noche... ...de día a dos horas... ...¿tos horas está la feria?... ...ahora... ...que yo no ¿no?... ...¿eh?... ...más tiempo que yo no creo ¿no?... ...hombre... ...yo no sé el tiempo que tú estás... ...ahora estoy menos tiempo... ...ahora estoy menos tiempo... ...porque ya voy más vieja... ...ya... ...pero... ...las ganas mientras sigan ahí... ...la edad no importa... ...hombre pero... ...ya no es... ...los cuarenta o los... ...y su marido que se ha quitado del medio... ...mi marido se ha quitado del medio... ...no quiere hablar... ...yo me quedo aquí con usted... ...me voy a comer este rolito ¿vale?... ...te aproveche... ...me molesta aquí ¿no?... ...nada... ...yo me lo ha dicho el muchacho que nada... ...que no me molestais ninguna... ...apora no vamos a sentar... ...Álvaro, Rocío y yo... ...te han dicho que... ...estoy saliendo todos los días... ...todos días está saliendo... ...y a mí también me lo dicen... ...oye... ...si... ...a ti más que a mí ¿no?... ...no vamos a comer el rolito... ...eh... ...Álvaro, Rocío... ...sentarse, hombre... ...y... 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 ...que tú tengas ojera... ...creyéndote luna... ...que nadie te espera... ...creyéndote luna... ...que nadie te espera... ...no me llores luna... ...que yo a ti te quiero... ...que yo a la más fecha que todas las estrellas... ...que yo a la luz... 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 ...paseando por la Feria de Marchena... ...nos hemos encontrado con unos visitantes muy ilustres... ...con el señor alcalde, preséntanos, ¿quiénes son? Bueno, bienvenido a la vid de Marchena, a Roger Pecou... ...es una persona que trabaja en la... ...voy a empezar el español... ...y ahora me ayuda Íñigo... ...el asesor de la Asamblea Francesa... ...él ha sido asesor de Alain Benot... ...que es el alcalde de Chateau d'Anne... ...y es una visita muy honorable... ...que venga a Marchena y que nos siga teniendo... ...como hermanos Chateaudan y Marchena. La idea es mantener la relación de pueblo de Chateaudan... ...con el de Marchena, ¿no? La idea se continúe le jumelage de Chateaudan... Bien sûr, alors, moi, je veux de vous dire... ...que je suis ici... ...por fêter mon 20e aniversaire... ...d'être venu pour la première fois a Marchena. Y a venido a la Feria de Marchena... ...para festejar el 20 aniversario... ...de la primera vez que vino a Marchena. Y yo soy el primer habitante de Chateaudan... ...que a rencontré un premier habitante de Marchena. Y es el primer ciudadano de Chateaudan... ...que ha encontrado un ciudadano de Marchena... ...cuando fueron a Chateaudan. Y si 20 ans après on est, je suis là... ...c'est que nous voulons continuer l'amitié... ...avec la mairie de Chateaudan de Marchena... ...Chateaudan et Marchena... ...avec le très sympathique maire de Marchena. Y que si hoy está aquí es para fortificar... ...todavía más los lazos... ...y decir que quieren continuar el hermanamiento... ...entre Marchena y Chateaudan... ...con este simpatico de Marchena. El simpatico de Marchena. Alcalde de Marchena. Y que es lo que le parece la Feria. Que si tu crees de la Feria. Alors, nous les Français on aime la fête. Los franceses nos encanta la fiesta. Mais je pense que les Espagnols... ...vous aimez encore plus la fête que les Français. Pero los españoles os gusta todavía más la fiesta. Alors, je vais essayer d'être a la hauteur... ...de faire la fête a Marchena. Dice que va intentar estar a la altura de los españoles... ...y va a hacer la fiesta en Marchena. L'endroit est magnifique. El recinto es fantástico. Je trouve que l'organisation semble absolument parfaite. La organización es perfecta. Il y fait un peu chaud pour nous. Il y a un peu de calor pour un francés. Pour moi, le Parisien et l'habitant de Châteaudet. Si tu as tenido suerte, no c'est mucha calor. Tu as beaucoup de chance, mais pas trop chaud aujourd'hui. Mais je pense que l'endroit est fait pour faire la fête. Dice que le sitio, le recinto, est fait pour faire la fiesta. Muy bien, Query Flute. Quanto dia va a estar por aquí? Combien de jours tu vas a rester ici? Jusqu'à demain. Aujourd'hui et demain. Solo deux jours. Solo un día, le 20 de hoy. Oui. A vivir le lotto per le día de hoy. Il faut vivre à fond aujourd'hui. Alors, je vais... Oui, je vous ai dit, je vais faire la fête. Il dit que va faire la fiesta. Bien, merci beaucoup. Et moi, je vous remercie. Merci beaucoup. Jusqu'à demain. Bueno, estamos aquí en un coche de caballo, nos hemos encontrado con el pregonero de la feria de este año, con Lucas Ramos, pero hoy no te vamos a entrevistar a él, hoy no te vamos a entrevistar, hoy le toca a tu hija, ¿no? Que te va a poner muy visto ya en la feria, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Habrá que estás mucho más guapa que el padre? Por supuesto. Buenas tardes. ¿Cómo lleva la feria? Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que te gusta? ¿La feria de día como tu padre o te gusta más la noche? Todo. Me gusta bajar tempranito, echar día largo y la noche larga hasta que amanezca otra vez. Yo soy más joven y puedo mejorar. ¿A cuántas manos? Sí, aguanto más. ¿Ya se nota en el cuerpo que le va costando? Le va a costar trabajo y yo termino la semana. Bien. ¿El pregón cómo lo viste ayer? Muy bien, súper tranquilo. La verdad que a todo el mundo que me están llegando los comentarios que le gustó mucho el pregón de tu padre, ¿eh? Yo no soy objetiva, pero yo con la presentación y con el pregón muero por los dos. ¿Habrá escuchado algo en casa, algo antes o...? Algo, algo. No entero, pero algo sí. Ya más o menos te lo esperaba, ¿no? Bueno, así me sorprendió, pero algo había escuchado. Bueno, vamos a preguntarle al padre que está deseando. ¿Cómo te dista ayer en el pregón? Bien, ¿no? ¿Cómo todo? Pregúntale a Luis Velasco, veterinario oficial. ¿Veterinario oficial? De la Federación... ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes, quería que te pregunte. Aquí estamos de feria, ¿no? Pregúnteme ustedes. Estamos de feria, ¿no? Echando una tarde de feria. Con gusto con los amigos. Muy bien, echando un rato agradable e intentando pasar la feria lo mejor posible. Veterinario. Veterinario me has dicho que eres, ¿no? Sí, sí. Tienes que aguantar mucho, un poquito, ¿no? Bueno, poco. El cobro es lo más complicado, pero por lo demás, en el trabajo, bien. Y, ¿qué pasa? Carrasquilla, ¿no? Que aquí... El carro de la familia... Con el socio, con mi hermano y más, que dándole una vuelta al pregón. Aquí está el artista, ¿no? Dándole una vuelta al rey de la feria. ¿Cómo qué? Este año, este año la verdad que es el protagonista de la feria. Yo no, yo no. No estoy protagonista de nada. Y, hombre, los comentarios que le están llegando, me imagino que la gente es contenta con tu pregón, ¿no? Yo no lo sé. Lo que tú pienses, lo que piense yo es lo que vale. Y como yo sé que lo que tú pienses de mí es bueno, pues ya está. Eso siempre. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias. Que sigas disfrutando de tu feria y la feria de todos los marchineros. Escucha, yo he perdido 300 gramos esta semana también, ¿eh? 300 gramos hemos perdido esto, me parece a mí. Pero lo recuperamos rápido, ¿eh? Muchas gracias y a pasarlo muy bien. Bueno, pues dejamos que siga con el paseo de caballo. Un abrazo muy grande al pueblo de Marchena. Muchas gracias. De nada. Bueno, Rocío, aquí vamos a despedirnos ya en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el día? La verdad que ha estado bien, un poco tranquilo en algunos momentos, pero no ha estado mal. Pasé el jueves de feria, estamos todavía, como quien dice, empezando y no ha estado mal, no ha estado mal. Estamos aquí detrás de una, detrás nuestra está una de las casetas de la juventud, San Carmelo. La vamos a despedirnos el día de hoy con un poquito de ambiente, ¿no, Rocío? Todos los días, desde las 2 de la tarde hasta las 1 de la noche aproximadamente, podrá ver en sus televisores todo lo que pasa aquí en el Real de la Feria de Marchena. Seguimos aquí en Televisión Marchena con mucha más feria. La vamos a despedirnos el día de hoy con un poquito de ambiente, podrá ver en sus televisores todo lo que pasa aquí en el Real de la Feria de Marchena. Esta feria que no te falte el rebujito. Pídelo siempre de Sprite y manzanilla azuleta. Ya solo tienes que disfrutar de la feria en compañía de los tuyos. Con Sprite y manzanilla azuleta, todo te sabrá mejor.